A nivel local detectan irregularidades. En sendos procedimientos desarrollados por personal de la Dirección de la Patrulla Rural Sur por infracciones a la Ley 9.164, personal policial procedió al control y secuestro de dos fumigadores cuyos aplicadores trabajaban sin las recetas fitosanitarias exigidas. En la provincia, caso Lautaro Molina, el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari resolvió imputar al secretario de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein y al ministro de Salud de Córdoba Francisco Fortuna por desobediencia judicial. Al no estar depositado el dinero que necesita el pequeño Lautaro Molina, para ser intervenido en Estados Unidos. A nivel nacional, sin energía. Un masivo corte de luz afecta a las provincias de Chaco, Misiones y Corrientes. Con las altas temperaturas y el mayor consumo de energía, la problemática se hace sentir en la región. La Dirección Provincial de Energía de Corrientes informó que la alta demanda de electricidad hizo que la capital provincial quedara prácticamente sin el servicio eléctrico.